Yo no voy a hablar de un ex funcionario, una persona que ha sacado una licencia. Lo que hay que esperar es que todo sea en buena hora. Ahorita hay un nuevo secretario de seguridad, pero hacer leña del árbol caído no es correcto hasta que no haya una situación sobre la actuación y el supuesto. Lo que sí importa a Santa Cruz es que hemos sacado medidas como el sacado de placas, no va a haber más. Hemos pedido al ejecutivo, al alcalde, que piense en otras medidas creativas, que no sean estas agresivas de sacar el plac a los vecinos y que generaban muy malos manejos y desear todo lo mejor al secretario que en este momento está ocupando el cargo. ¿Él está de manera interina o es...? El secretario, lo que entendí ayer que es ahí, quiere decir interina. Es lo mismo cuando una persona está en uso de su licencia o vacación, es la forma de acreditar otra autoridad. inflation y desear todo el sistema total. La demanda durante elrado, está Edgeya. El general delero que está mojando un